¿Qué más? Ah, oigan, vi a mucha gente Es que en TikTok, de verdad, los de TikTok Yo creo que son una especie diferente Es una especie diferente Mucha gente andaba muy paniqueada Ayer Yo me levanto de mi siesta ¿Por qué decir? Nunca duermo siesta, la verdad Siento que me apendeja Pero Ayer, como tenía el día libre, dije Bueno, si me apendejo, pues me apendejo y ya Pero no hay problema Yo me levanto de mi siesta Y me meto a Twitter Y veo Que Nosotros teníamos a las Tweet Melody Les voy a dar el contexto entero Esto es una cosa, es un evento De un día, donde va a haber Una copa shootouts Hablando de la Kings League, ok En el Final Four va a haber una copa shootouts Donde una persona Va a tirar por cada equipo Y ya Y ya Y nos había tocado Las Twin Melody Y yo me había quedado con esa idea Me levanto de mi siesta, güey Y veo Ah, que Marina Rivers va a tirar el penal Y dije Grande, piqué Y me volví a dormir Y luego ya levanté Y fue cuando me puse Cuando puse el El Tweet Este Eh, pero gente Relax Mucha gente en TikTok No, que como que Rivers vendió al equipo Brother Bro Está a la venta Nadie me lo compra Qué drama Pendejo Si me han llegado ofertas Si me han llegado ofertas Pendejo, güey Pío es mi bebé Pío es mi bebé, güey Me da igual Me da igual Y me han llegado a ofrecer Mucho dinero Me da igual Me da igual Hay cosas que el dinero no compra Yo lo parí Yo lo parí Es una extensión mía Es mío Es mío Y mañana Mañana, gente Vamos a cambiar el nombre Y No Este Bueno, el caso es que Por los huevos de Piqué Cambiaron a las Twin Melodies Y luego DJ Mario También metió ahí Como que así Y resulta que Marina River va a tirar el penal Shootout Con Pío Ya está Está bien Está divertido Va a estar cool Va a estar bueno Este Vi que en Twitter estaban tranquilos La gente de TikTok ya es otra cosa Pero es solo eso, güey Es solo eso Solo va a tirar un shootout El equipo Sigue siendo mío, güey Nada va a cambiar En Pío No tiene nada que ver Estaban atacando Como si fuera Es la copa shootout, güey Es la copa shootout Ya está Chocas va a tirar Para el rayo Barcelona Ya está Ya está Está bien Va a estar divertido, güey Va a estar divertido Este Y Y ya Eso era todo La gente en TikTok Me lo interpretó todo Pensó que Que ¿Quién puso la pinche encuesta, güey? Nada más Rivers Yo te voy a decir una cosa Si tú no subes Un video a tu TikTok Con esta canción, güey Si tú no subes un video Bailando el Tan mítico Himno de Pío Me voy a amputar, güey Si es proceso de realidad Yo me voy a amputar De lo mejor que me amputo, güey Es lo único que te pido Es lo único que te pido, güey No pido más Si fallas el penal Mira, nadie te va a culpar No pasa nada Da igual Pero queremos Queremos Un video Con esta canción Es lo único que pido, güey Lo único que pido Este ¿Qué hace? Se hizo Ama Oiga, luego también la gente Ama dijo ayer Eh Ya eso Es un himno meme Obviamente, gente Obviamente Es un himno meme Pero ya es La verdad Yo le voy a decir la verdad Cuando salió a mí no me gustó Pero ya de tanto que lo usan, güey De broma Ya me gustó, güey Ya es el meme Ya es ¿Sí me explico? Ya lo di tanto que ahora lo amo No me gustó nada Y ahora Como está demasiado cagado, güey Está demasiado Así Está horrible Pero lo quiero, güey Es como tu hermano pendejo ¿Sabes? Este Da risa, da risa Entonces Ama dijo Sí, yo soy la que canta esa canción Y se puso a cantarla Y la gente de TikTok Se lo creyó La gente de TikTok Es una especie Curiosa, eh Es una especie Curiosa Habría que estudiarla Habría que estudiar Es como otra especie De humanos No sé Para estudiarse, eh Son niños ¿Pero tú crees que sea porque son niños? Yo no creo que todos sean niños, güey Yo creo que simplemente es gente muy curiosa Eh Y nunca falta el Nunca falta el señor Pues yo tengo 29 Y no sé Luego ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Yo tengo 27 No me refiero No entendiste, no entendiste No me refiero A que sea A que no haya gente más grande Sino Que se meten A pelear Y que el güey Diciendo pura mamada Le dicen que es un niño Y dice Tengo 29 Con las tremendas pendejadas Que está diciendo ¡Está peor, güey! Todavía si fueras un niño Bueno, diga Ah, es un niño No hay pedo, güey Es un niño También siento Ni modo Pero luego los pendejos Dicen Tengo 34 Oh, mami, güey Mejor ni digas No te ayudes, cabrón De un niño No puedo entender Pero de un cabrón De 34 años Que esté comentando Tanta pendejada Ay, Dios mío Mejor ni digas, güey Y esa es la gente Que te topas en la calle Esa es la gente Que de repente Depende de No sé, güey ¿Sí me explico? Ay, Dios Ay, no, ay, no Sí, al chile Era mejor que dijera Que un niño, güey Mejor no te ayudes Sí, mejor no te ayudes Tengo todo el control Bebele go Bebele go Hola